El gobierno municipal de San Gil por intermedio del alcalde Hermes Ortiz se pronunció respecto al caso de las viviendas o apartamentos que fueron asignados desde el gobierno del anterior alcalde Ariel Rojas. El ejecutivo Ortiz Rodríguez inicialmente hizo referencia al caso de garantizarle por ahora los arrendamientos a esas personas. Lo primero que nos tocó llegar a solucionar los primeros días es seguirle garantizando el arrendamiento a estas personas que se encuentran en dos arrendadoras, 15 por un lado y tres familias en otra arrendadora, cuarenta y escalar. Entonces la decisión urgente era seguirle manteniendo el arrendo, hicimos la programación y antes de cuatro meses no se terminan estas viviendas, por lo tanto se le hizo un contrato de arrendamiento a cinco meses. Los recursos para los arriendos son prenda de garantía, comentó el mandatario. Este proyecto fue adjudicado, lo que estaba a falta de planeación es que a mí como alcalde me tocó asumir un arrendamiento que no está dentro de mi planificación porque debo brindarles a todos estos ciudadanos el techo mientras les entregan las viviendas. Entonces es unos costos que tocó asumir la nueva administración y que ya se hizo porque están los contatos de arrendamiento ya firmados. Uno de los inconvenientes que hay que resolver será la aceptación de los vecinos del sector para que los nuevos inquilinos puedan hacer su vida allí, previa asesoría de la Oficina de Desarrollo Social, que sean asistidos por profesionales de trabajo social donde se haga énfasis en la convivencia ciudadana. Este año pasado han querido hacer una concertación con el barrio donde se van a ejecutar dichos proyectos y se han llegado a concertaciones con ellos. Ya he entendido que algunas familias han aceptado, otras no, pero es un contrato en ejecución de ley que a mí me toca darle cumplimiento. Pues que hay que pedirle a los nuevos ciudadanos que van a vivir allí, pues comportamiento, porque de todas maneras va a haber una copropiedad que van a vivir allí, que tienen que compartir con los vecinos y ese es el comportamiento. Eso es lo que le he exigido a los que van a ser beneficiarios de estas viviendas porque eso fue un compromiso que se creó de ley. El alcalde dice finalmente que en el proceso del proyecto hubo fallas en la proyección de entregas de las viviendas. Por eso se ha tomado la determinación de garantizarle la supervivencia.